No, no estamos en San Francisco, pero venimos al Café San Francisco, aquí en Kuala Lumpur. Y esto va dedicado a nuestros seguidores de California, de Ronald Park, de Kothari. Un saludo por ahí a todos nuestros fans. Y a su salud, nos estamos tomando un cafecito, en este lugarcito, se llama San Francisco Café. Y está muy rico, la verdad. Tienen sus tazas, el Of San Francisco, con el tramo, aquí. Gracias.